Esta es con mucho cariño para mi papiringo, que ya es como un niño. Y mi papiringo, ¿ok? Papiringo, hoy te va tu canción de baby papiringo. ¡Papiringo! ¡Batman! ¡Batman! Papiringo, Fidel Chavarín la burrita. ¡Batman! Mi niño José Juan. ¡Peloncillo! ¡Batman! ¡Batman! ¡Papiringo! ¡Batman! ¡Batman! ¡Oh my God! ¡No se quiere ir, papiringo! ¡Oh my God! ¡Papiringo, rescate! ¡No se va! ¡Papiringo, papiringo, papiringo! ¡Papiringo! ¿What the fuck, papiringo? ¡Papiringo! ¡Suscríbete al canal!